Y si se levantaba contra mí, yo le echaba manos de la tijana y lo vería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba y este filisteo incircuciso será como uno de ellos porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A lo ponemos al Señor para que esta palabra caiga de bendición a todos los que nos han estado. Amado Dios, le damos infinita gracia al Espíritu Santo. A la unirnos en esta hora para alabar y bendecir tu bendito nombre. Gracias te damos Dios mío de plena por estar en este lugar. Bonificando y ensalcando todo el amor. Gracias te damos Dios mío de plena. Amado Dios, vamos a resumir y a estudiar tu bendita palabra en esta hora. Soy un instrumento de aquí. En esta hora, Espíritu Santo, Dios mío. Abre nuestros oídos espirituales. Amado Dios, Dios mío. Amado Dios, Dios mío. Amado Dios, Dios mío. Le damos, Amado Dios, que tenemos a la bella oportunidad. Amado Dios, de estar en este lugar. Dios mío va a descuchar. Y hoy bendito el consejo una vez más. Amado Dios, que caiga una gente la fértil. Amado Dios, que salve de Dios. Usa mi vida como canal de bendición. Amado Dios, cruza a Dios mío. Amado Dios, cada uno de tu palabra. Dios mío es su rellam tu bendita palabra. Amado Dios, que en el nombre de Cristo. Gracias te damos en esta hora. que Dios, en el nombre de Cristo, gracias del Espíritu Santo, de por el lado la veo por poder podernos congregar en esta hora, Dios mío, gracias, amado Dios por cada uno de mis hermanos, Dios mío, que han atendido su palabra, amado Dios, en esta hora, Espíritu Santo, Dios, gracias del Señor, Dios, gracias, Espíritu Santo Dios, por tu bella misericordia, amado Dios, en el nombre de Cristo, Jesús, gracias, te damos, Señor eterno, en esta hora, Dios mío Dios mío, gracias, Señor, amén y amén, que el Señor bendiga, amados hermanos, puedes sentarse gloria al Señor gloria al Señor, gloria al nombre de nuestro maravilloso Jesús gloria al nombre de Jesús, aleluya aleluya fíjense, hermanos que en el verso, si nos vayamos un poquito más adelante en el verso 49, dice que si nos vamos, en verdad en el verso 17, 18 cuando David lanza una piedra al gigante, gloria al Señor, dice y metiendo David su mano en la bolsa tomó de ahí una piedra y la tiró con la ota y dio al filisteo hoy me vi, y dio al filisteo en la frente de piedra la bala en la frente y cayó sobre su rostro a tierra fíjense que estaba yo escuchando al Señor que aquí el filisteo se desmaya únicamente se desmaya ¿verdad? pero en el verso 50 dice y entonces David corrió sobre el filisteo y tomando su espada y sacándolo su buena lo acabó de matar aquí hay algo muy interesante en esos dos versículos el Espíritu Santo hace una obra y nosotros tenemos que hacer otra parte más aleluya amén creo que estamos de acuerdo con que la podemos conseguir en estas dos partes porque únicamente ¿verdad? Dios no puede hacer todas las cosas nosotros tenemos que hacer una parte ¿verdad? Dios no puede hacer todo, todo, todo completamente nosotros sino que nosotros tenemos que hacer nuestra parte por ejemplo fíjense y nos vamos al verso al verso al capítulo 16 del capítulo 16 ¿verdad? Samuel mata Dios mata a Samuel a Ogir a mata a donde vive donde vive a Benén de Judá a la casa a la casa a la casa de donde vive David si vayamos a 16 ahí a pasito al verso 7 en adelante al verso 6 en adelante ¿lo tenemos? ¿alguien? ¿verdad? 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 cuando Samuel va a la casa de de Israel ¿verdad? 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 el verso 6 aconteció que cuando ellos vinieron y vio a Eliá y dijo de cierto delante de Jehová está un ungido aquí dice aquí dice Samuel y Jehová respondió a Samuel no mire su parecer ni lo grande de su estatura porque yo desecho porque Jehová no mira lo que mira el hombre pues lo que pues pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero Jehová mira el corazón sabe que Samuel se equivoca ¿verdad? como posiblemente nosotros nos equivocamos muchas veces nosotros no podemos equivocar en el dialecto de muchas personas o lo que me parece ser o como habla una persona ¿verdad? o lo que realmente en el hablar de muchas personas ¿verdad? en muchas cosas pero a veces ¿verdad? pero no no sé no cuando aquella persona está en la intimidad no sabemos realmente cómo había personas el comportamiento de aquella persona entonces Samuel se equivoca cuando dice verdaderamente esta persona es el ungido de Jehová y Jehová le dice no mires su parecer no mires su estatura aquí le dice en el verso 1 y se equivoca la primera vez vayamos al verso 8 porque vamos a descubrir cuando vayamos al final del verso 13 entonces llamó Isaí a Binadad y lo hizo pasar delante de Samuel el cual dijo tampoco a este ha escogido Jehová hizo luego pasar a Isaí a Sama el hijo tampoco y dijo tampoco a este ha escogido Jehová hoy también e hizo matar y traía al pie de tuyo delante de Samuel pero Samuel dijo a él ahí que no ha elegido a estos entonces Samuel Samuel entonces dijo Samuel a Isaí sobre estos todos tus hijos y respondió y él respondió queda un menor que apacienta las ovejas y dijo Samuel a Isaí envía por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí envió pues por él y le hizo entrar y era rubio hermoso de ojos y de buen parecer entonces Jehová dijo levántate y úngelo porque este es el verso 3 el último que quiero ver aquí yo quiero que conozcamos Samuel tomó un cuerno del aceite y rugió en medio de sus hermanos y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá oiga bien ahí donde viene el primer movimiento del rey David ¿verdad? eso es lo que fue a hacer el rey David ¿verdad? el profeta Samuel a un día al rey al rey David y de ahí nada acontece ¿verdad? aparentemente nada sucede pero hay hay un gran ministerio para este pueblo aparentemente a David ni en la casa lo quería se cree que se considera que era David se cree que a través de la historia que David era hermano únicamente de papá nada más se cree se considera a través de la vida en la biblia no regata ni quien era madre ni quien ni quien ni a un de los mismos hermanos también se considera que es un medio hermano de papá nada más pero David lo tienen allá en los portales nada más cuidando las ovejas también ¿verdad? únicamente no, me imagino que a la hora que lleva un profeta a visitar la casa la verdad es que todos deberían de estar ahí porque David dice cuando está aquí en el verso 17 ¿verdad? y con quien dejaste las ovejas allá la tienes de David cuando un criado allá la tienes de las ovejas ¿verdad? pero David debería estar aquí cuando llega este hombre a la casa de Israel debería estar ahí cuando llegue este profeta a estar ahí en la casa y no le empieza a caer es que debería haber una gran fiesta hermano en ese día y ya estaría un menospreciado pero más sin embargo Dios lo tiene en cuenta Dios lo quiere realmente guardándolo ahí Dios lo tiene preparado para que para que sea un gran hombre de Dios entonces entonces me imagino Dios cuando dice pero aquí no vamos a hacer nada dice el profeta Samuel hasta que hasta que David venga y lo vamos a ungir y lo vamos a vaciar el aceite en su cabeza y de ahí pasa un tiempo también de ahí pasa un tiempo y Samuel después hay una guerra lo que leímos el verso 17 hay una guerra entre el pueblo de Israel y los ¿verdad? y los filisteros y hay aquí un hombre un hombre tan gigante un hombre gigante que realmente solo mirando a este hombre la gente los guerreros de Israel temen a este hombre este hombre hay un gran temor que realmente solo mirando la gente teme y por 40 días por 40 días este hombre sale mañana y tarde y Bernardo la gente se pone en la mañana al pie de que vamos hoy si vamos a atacar hoy si vamos a atacar a los filisteos y cuando este hombre sale en la mañana y dice traiganme hombre la gente los valientes salen corriendo Dios mío 40 días todos los días hasta que llegas de la vida y ven que muere este hombre ¿verdad? ¿cómo que este hombre se está está atemorizando al ejército no dice allá de Saúl ¿verdad? a los escuadrones del Dios de Israel lo está diciendo oiga a mí a los escuadrones del ejército del Dios de Israel eso es lo que más me impresiona a mí ¿saben hermanos hermanos? es que este mire este asunto yo lo traía yo ya salto del día yo traía esta palabra también en mi corazón porque hay algunas veces he llegado yo a consejos de consejería de hermanos no hombre hermanos que yo de veras que yo no soy nada yo me siento así me siento como que yo no valgo nada que Dios mío hermano me siento que a veces como de la sacucaracha que no sé qué mire hermano ¿sí? ya que de la cárcel del cinto o la faga hermano dale un pate Dios mismo somos hijos de Dios fuimos lavados hermano con la sangre del Cristo Jesús ¿por qué nos está venciendo? ¿por qué nos tiene que estar venciendo la batalla de nosotros? ¿por qué Julián tiene que estar nos venciendo esa batalla cada día? como leí en este momento que leí oiga bien lo que el Espíritu Santo nos verá que David Dios hizo su parte pero David sacó la misma espada de él ¿verdad? del mismo gigante y lo mató de una sola vez lo venció de una sola vez hasta aquí llegaste tú y ahora si ya no vas a condenar más porque hoy ya quedaste hasta aquí y hasta aquí llegaste ahora ya punto final a este punto y ahora hoy si vas a quedar totalmente vencido mi hermano una vez una vez casualmente nosotros llegamos para Honduras esa vez nos tocó dar un consejo creo que como de las nueve ocho de la noche hasta la una de la mañana un consejo de una pareja ahí que Dios mire el Señor y al final no al final no se puede saludar con esa pareja y nosotros tenemos que entrar la pareja está bien no doremos nada hermano como media hora nos vemos acostar es que hermano a veces a veces cuesta con 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 esto de no uno no quiere pararse firme en las cosas del Señor no a veces la gente porque hermano porque no se quiere a veces la gente no quiere pararse firme la verdad es que nosotros hermano no tenemos que menospreciar a nosotros mismos no tenemos que apreciarnos nosotros verdad porque realmente nosotros realmente el sello que Cristo Jesús ha puesto en nosotros cuando usted aceptó el Señor a nosotros realmente viene un sello tan especial que Cristo Jesús hizo en cada uno de nosotros si nosotros pudiéramos entender el sello que el Señor que ha puesto en cada uno de nosotros esa cobertura que Cristo Jesús puso en cada uno de nosotros una cobertura tan especial tan maravilloso no hombre la verdad que mira la verdad que si el pueblo de Israel pudiera haber puesto esto pudiera entender también que 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 estaba con ellos pero atemorizándolos un gigante nada más y sabe que David escogió cinco piedras escogió cinco piedras pero escogió cinco piedras porque según se considera que este gigante tenía cinco hermanos también pero David una piedra le alcanzó la mano para matar a este gigante y de ahí veríamos el verso para acudillar este verso 49 porque yo quiero que ustedes se remitan esta palabra al verso 49 oiga bien del verso 47 49 y metiendo David su mano en la bolsa obviamente tomó de ahí una piedra y la tiró con la ota e hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro de tierra si quieres explicarle un poquito lo que estaba escudriñando a través de lo verdad de los de lo que estaba escudriñando también que esta piedra desmaya al filisteo esta piedra no lo mató pero David le dio tiempo para correr adelante del filisteo porque si este filisteo reacciona y vuelve en sí dice verdad no pues David se considera no pues yo ya ya maté el filisteo y David ya lo maté así el filisteo posiblemente se hubiera la cosa hubiera continuado otra vez pero más sin embargo del verso 50 dice verdad te llamo 51 entonces oigan aquí lo que yo quiero que usted comprean a mí entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su de su valla y acabó y acabado de matar y le cortó con él la cabeza y cuando los filisteos vieron en su paradis muerto huyeron y levantados luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron los filisteos hasta llegar al valle y hasta la puerta de Ecrón y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Zaharí a Zagaz y Ecrón oigan más hermanos como les explicaba que aquí el Espíritu Santo hizo algo tan especial que no únicamente no fue David por ese pulso que tenía porque aquí como leímos al principio que este hombre tenía una tenía una coraza de coraza desde la cabeza hasta la planta de los pies y cuando tenía realmente una altidura por ahí que le podía llegar a esa piedecita totalmente a la mera frente que le podía llegar ahí esa piedra lo desmaya y lo pone en la cabeza pero más sin embargo David le dice voy a ir al frente y sacarle la espada para cortarle la cabeza y es que quiero llegar a este punto amados hermanos también muchas veces nosotros estamos jugando algunas veces con cosas que son prohibidas también nosotros le estamos dando verdad a veces no le estamos cortando la cabeza al enemigo también este es un punto muy importante amados hermanos que debemos erradicar todas cosas también que debemos erradicar cosas que edifican nuestra vida también cosas que no edifican nuestra vida y esas cosas no lo dejan a veces muchas veces crecer espiritualmente y eso es un buen punto también que yo quiero traer en esta noche cosas que si no edifican amados hermanos usted tiene que cortarle también cortarle una sola vez todas las cosas que no edifican también porque realmente y mira hermanos nosotros somos para ir creciendo cada vez más también no para estar destacado de ir para atrás sino que ir para cada vez más adelante creciendo las cosas de el Señor Jesucristo no para estar jugando con el enemigo porque con el enemigo no se juega de ninguna manera con el enemigo no se juega porque el enemigo realmente está siempre provocando porque por 40 días el enemigo estuvo chupir el enemigo pura pura aladuría nada más porque el enemigo por 40 días estuvo siempre hablando y tratando de siempre intimidando al pueblo de Israel también así que con el enemigo de ninguna manera sino que es radical todo aquello que no edifica nuestra vida hay que cortarlo de una sola vez y muchas veces no es necesario a veces no es necesario como yo lo he repetido en varias ocasiones no es necesario salir de la casa también más que todo a veces en el teléfono no sé como verdad aquellas amistades que no edifica nuestra vida también hay que cortarlas porque si no edifica nuestra vida también y sabe que muchas veces lo que es yo después como pastora muchas veces también a través de consejos también no pero que esas amistades de través del teléfono han dañado mi vida han dañado mi verdad me han metido muchos problemas aquí y yo le digo de esta manera también si hay amistades que no edifican su vida espiritual mejor córtenla de una sola vez córtenla de una sola vez porque es posible ese sea también su filisteo también que no le está dejando crecer espiritualmente también ahí también verdad filisteos incircuncitos como dice la palabra de el Señor Jesucristo también así que debe de ser cada día en nuestras vidas también busque las mejores amistades que pueden servir a su vida para poder crecer nosotros en nuestras vidas espiritualmente también así que sea así debe ser cada día para poder crecer en nuestras vidas espiritual cada día también nosotros también verdad Jesús quiero leer también un poquito el Señor un poquito también lo que es en el verso fíjense que en el verso 34 37 dice del verso 34 mira que es que era santo en lo que da dice David y ciertamente cuando dice David David habla ciertamente una palabra muy profética para su vida también dice David respondió a Saúl tu siervo era pastor de las ovejas de su padre cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada y salía yo tras él yo lo diría y lo libraba de su boca y así se levantaba contra mí yo lo echaba de la mano de la fijada y lo diría y lo mataba aquí había una gran convicción una gran convicción en la vida de David pero aquí lo más importante decía yo era pastor de las ovejas también aquí hay una seguridad que David tiene yo era pastor antes ahora yo soy un siervo del Dios del cielo eso debe haber una seguridad una mayor cobertura que está sobre nuestras vidas también para cada uno de nosotros amados hermanos sabe también que yo quiero también explicar en el verso 38 hay algo muy importante también que yo quiero que usted se lleve en esta hora también fíjense que Saúl quiere vestir con sus ropas también de militar a David también ¿verdad? y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de broce y le armó decorarse y le enseñó a David con su espada sobre sus vestidos y probó a hablar porque nunca había hecho la prueba y dijo David a Saúl yo no puedo hablar con esto porque nunca no practiqué y David echó de sí aquellas cosas mire amados hermanos usted nunca ¿verdad? usted usted tiene que hacer ¿verdad? conforme lo que Dios le ha dado también conforme lo que Dios conforme lo que Dios no ha dado ¿verdad? conforme lo que Dios no nos ha dado también ¿verdad? usted no debe hacer cosas que ¿verdad? lo que el mundo hace sino que ¿verdad? lo que conforme lo que Dios nos ha dado también así debemos practicar con el Señor lo que Dios nos ha dado también ¿verdad? lo debe practicar ¿verdad? a través ¿verdad? lo que dice no que yo hice siete días de ayuno así que yo voy a hacer siete días de ayuno si usted no lo ha mandado a hacer siete días de ayuno pues no se meta porque posiblemente ni en tres días de ayuno ni en tres días de ayuno va a quedar imposiblemente voy a estar pidiendo auxilio también ¿verdad? así que no se vaya a meter a cosas que Dios no le ha mandado ¿verdad? sino que tiene que ser dirigido por parte del Espíritu Santo de Dios también ¿verdad? para que Dios pueda solventarle en esa prueba también ¿verdad? porque no se vaya a meter a cosas que Dios o que el Espíritu Santo no le ha mandado ¿verdad? así que eso es lo que queremos traer en esta hora ¿verdad? ¿verdad? porque mire Saúl quería vestirlo como militar pero más sin embargo ya David tenía una ¿verdad? David tenía su armadura lo que Dios le había porque ya estaba vestido de la parte de lo que el Espíritu Santo ya le había dado el ungimiento que en verdad como le mandó un giro el rey el profeta Samuel ¿verdad? una cobertura a través del profeta Samuel ¿verdad? para que pudiera estar preparado posiblemente para esta prueba que ya Dios le había dado a través de ese ese ungimiento allá en la casa de su Padre ¿verdad? así que damos gracias al Señor en esta maravillosa hora glóece en el nombre de nuestro Señor Jesucristo glóece Señor aleluya el verso 41 vamos a ver y el filisteo venía hablando y acercándose a David y si escudero y fíjense que muy importante amiga muy importante y escudero venía delante de él y cuando el filisteo miró a David y le tuvo por poco porque era muchacho y rubio de hermoso parecer y le dijo el filisteo a David yo soy perro para que vengas a mí con espados y maldijo a David y por sus dioses y dijo dijo luego el filisteo a David ven a mí y daré a tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo entonces dijo David al filisteo tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos en Dios de los cuadrones de Israel a quien tú has provocado oiga bien maravilloso maravilloso que dice David a ese incircunciso tú vienes a mí con lanza y jabalina yo vengo a ti en el maravilloso nombre de Jesucristo vienes a los maravillosos que dice gloria a Dios ¿verdad? es que esto no hermano verán como se trata poderoso Dios esto no se trata de armas hermano no se trata de armas ¿verdad? seculares sino que se trata de esa cobertura que Dios ha puesto sobre nuestras vidas también ¿verdad? que es lo que es la palabra de el Señor Jesucristo de guardarnos completamente como el Señor y Dios pondrá una cobertura sobre nuestras vidas también ¿verdad? de esta que Dios ha puesto sobre una cobertura especial sobre nuestras vidas también ¿verdad? sobre nuestras vidas y sobre nuestra familia también gloria sea en nombre de nuestro maravilloso Jesucristo gloria al nombre de Dios gloria y miren lo maravilloso miren yo lo que quiero decir pero la seguridad que tiene David gloria al Señor pero la seguridad miren que David nunca en ningún momento titubea gloria al Señor David no mira los gigantes los gigantes que tiene este hombre y no ¿verdad? en la cobertura que David tiene sobre la vida de él dice Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy hoy los cuerpos de los filisteos ya lo saben del cielo y las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios bendita sea el nombre del Señor Jesucristo lo de Jesús es que más hermanos para Dios no hay cosa grande ni pequeña para él no hay cosa ni chiquitita ni grande sabe que se considera que para esta fecha más o menos David tenía como 17 o 18 años por ahí y este hombre era realmente un hombre de batalla singularmente era un hombre que realmente era ¿verdad? venía primeramente la estatura que era bastante gigante y era un hombre experimentado en la batalla pero sin embargo David ¿verdad? no tenía nunca había matado a un ser humano nunca tenía la experiencia de haber matado ¿verdad? a una persona para hasta este momento se enfrenta a una persona experimentado en una batalla pero más sin embargo él no confiaba ¿verdad? en su fuerza más sin embargo confiaba en el Dios de Israel el Dios ¿verdad? de aquel que Dios nos ha dado la vida mire lo maravilloso ¿verdad? y es Dios nunca cambiaba a Dios nunca él no tiene sombra de variación alguna de Dios que sigue siendo hoy ayer hoy y siendo ¿sabes? siendo por toda la eternidad que sigue cuando nos fiste en cargo un problema amados hermanos ¿verdad? ese Dios nos va a sacar de toda situación en el momento que nos dejamos una situación tan difícil que se va a confiar siempre en ese Dios amados hermanos que Dios le dio la victoria al rey David ¿verdad? ¿verdad? ese Dios que le dio la victoria al rey David bendito sea el nombre de nuestro salvador Jesucristo aleluya el Señor así que no hermanos ¿verdad? mire ese consejo que yo le traigo en esta hora usted nunca debe menospreciarse nunca debe decir no pero que yo ¿verdad? que yo me siento me siento que yo no hago nada que me siento que yo no hago que yo no sirvo no sirvo para nada me siento que yo no tengo no tengo ningún valor la verdad que a mí nunca me gustaría pero verdad son cosas que a mí no me no me gusta escuchar de un hermano que Dios pagó la sangre por su vida ¿cómo considerarse de esa manera? ¿cómo menospreciarse uno mismo? no tiene sentido esas cosas hermanos hermanos si es verdad si Cristo Jesús con un precio tan grande por nuestra vida y menospreciarse uno mismo no considera traficar haciendo bien más bien la sangre de Cristo Jesús ¿por qué? porque ¿por qué menospreciarse verdad? no tiene ningún sentido no tiene la verdad que no la verdad que no sé ¿verdad? ¿por qué se saben esas palabras de nuestros o salen esas palabras de nuestros labios automenospreciarse uno mismo que de ninguna manera pueden decir ese tipo de palabras de ninguna manera hermanos hermanos si Dios nos ha sacado de un mundo vil pecador de ahora dicen las palabras que somos reyes y sacerdotes nos ha constituido reyes y sacerdotes imagínense y decir verdad no pero es que yo la verdad que yo no yo no sirvo para nada yo siento que no bajo nada no hombre no hermanos hermanos la verdad que que hay que arrepentirse hermano la verdad que hay que arrepentirse setenta veces en ese momento bendito Dios aleluya salta Jesús es que vivir gozoso en la palabra del Señor hermanos hermanos aunque la lucha esté fuerte aunque la lucha venga que esté fuerte pero hay que vivir siempre verdad si es que Dios conoce por el Señor verdad si Dios nos pasa por un momento de prueba pero él sabe por qué está pasando la prueba él sabe por qué él posiblemente sepa para posiblemente madurarnos un poquito más y esperar para que nosotros vayamos avanzando cada día más para que vayamos creciendo un poquito más en la vida espiritual pero hay otro punto muy importante también que si nosotros estamos jugando con las gracias del Señor tampoco es afectable en las cosas del Señor eso y tampoco Dios no aprueba esas cosas también que estemos jugando con las gracias del Señor eso Dios no lo aprueba que venga la prueba de parte de él eso ya es diferente pero que estemos jugando con las gracias del Señor Jesús eso Dios no lo aprueba hermanos Dios no aprueba todas esas cosas pero es otro punto que nos estemos menospreciando eso no que nos sintamos menos que el Señor menos que no 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 la verdad que esos amados hermanos no si estamos agradecidos cada día que Dios pagó un país tan grande con nuestra vida deberíamos sentirnos contentos y alegre que Dios hizo algo maravilloso en nuestra vida que nuestro mundo esté registrado en el libro de la vida si hoy partimos el Señor que esta tierra es la presencia del Señor es que Cristo por toda una cantidad de la querida de la vida ¡Gracias!